No hay ningún rechazo a la iniciativa, el problema es que nos están poniendo mayores imposiciones cuando en realidad ya no podemos, nosotros directamente te decimos no tenemos plata para tanto, nos están pidiendo 5 certificados de buena conducta por año cuando en realidad los truchos andan tranquilamente, lo que nosotros tenemos que hacer es que se regularice todo el tiempo. Acá hay titulares y choferes, hay titulares y choferes, ya te puedo preguntar los representantes de los choferes, o sea que no pueden demonizar nuestra marcha, ni siquiera como es, él es representante de los choferes, para que vean que los choferes están representados, o sea que hay una relación de amistad siempre entre el chofer y el titular. Nosotros estamos acompañados de esta movilización, nosotros venimos en contra de todo lo que está haciendo el señor Romero. La presión que hace sobre los trabajadores, no trabajamos tranquilos, nos persigue todos los días, trabajamos peor, los ilegales trabajan mejor, los ilegales gozan de todo. Nosotros que somos legales, a nosotros nos persiguen, no nos dan paradas, no nos dejan trabajar, nos secuestran, cualquier motivo. Y los señores inspectores, como hacía Romero, son prepotentes, se bajan con prepotencia. No tienen respeto. ¿Qué creen? Somos trabajadores, que nos traten como somos. Romero, vos no sos peroní, sos traidor. Eva Perón nos cuidaba a los trabajadores, vos no andás persiguiendo a los trabajadores. Te tenés que limpiar la boca para hablar de peronismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!